hola a todos un saludo que seguimos con regreso al pasado recordando estos jueguecitos que vais dejando los comentarios de cualquier vídeo y bueno pues estamos ahora con otra demo técnica gracias a que bueno lo estaba subiendo el canal jet set willy compañero que también sube en cositas y test de varios emuladores de juegos y bueno pues me ha parecido también interesante dicho vamos a recordarlo vale para la gente que no sepa que existía estos ports o estas demos técnicas de lo que iba a ser un resident evil para para bueno para las consolas portátiles vimos el anterior el de game boy advance y ahora vamos a ver el de la game boy color como veis estamos bajo retras y como siempre like al vídeo suscribiros y todo eso que se dice y si queréis apoyar al canal para que no desaparezca tenéis un botoncito en youtube que pone unirse así que nada dicho todo esto vamos al lío bueno pues esto es lo que una pequeña demo técnica de lo que iba a ser resident evil para intentarlo portear este es el 1 no es el 2 para el pero lo que iban a hacer pues bueno para la game boy la chris redfield jill valentine ahora ir con chris vale eso me imagino que son códigos de depuración o alguna cosa rara vale recordar siempre lo vuelvo a decir estamos ante un juego de game boy color vale que es una consola de 8 bits vale que he visto gente que ya dice vaya mierda y esto tiene que verlo en el contexto en una pantallita pequeñita y todo eso y no es el juego final vale esto fue como una demo técnica de que diciendo mira podemos hacer un juego más o menos quedaría de esta forma es como una preview que tú enseñas pues a la gente no pero no conoces los efectos de puertas el sonido no está estas regularcillo para lo que podemos mover no rotamos tenemos el movimiento torreta Vale, tenemos lo de la animación para disparar y para disparar, Start sería el menú, pausa, Select, ya tenemos el inventario, o sea, el concepto como Beretta, cuchillo, podemos ir con una escopeta, Select, no, Start, no, como se sale de aquí, Ahí, he puesto otra vez la pistola, vale, usa, y ahora si ponemos aquí esto, tenemos la escopeta, ¿no? Ahora, sí, ya digo, esto es con el filtro XBR, pero que no tiene nada que ver, mira, también corre, No sé si cuál sería la de... Aquí no hay fondos pre-renderizados, ah, mira, Emblema, yes, sí, tenemos el inventario reducido, todo igual, Sí, para los que digáis, no, es que gasta filtro, vale, sí, le quitamos el filtro, Tampoco es que haya mucha diferencia, vemos el pixel, pero, o sea, tampoco es que se distinga ni más ni menos, vale, o sea, yo creo que con el filtro se ve mucho mejor, Lo digo porque siempre hay algunos que dicen, ¿ves? O sea, con el filtro mejora bastante. Vale, por aquí debería de estar, eh, aquí, el zombi mítico, ¿no? Bastante interesante, ya debería de salir de ahí, ahí está. Te mueres. Vale, se ha quedado como tonto. Vale, o sea, cargador de... Obviamente, es una demo técnica, tenemos munición infinita. ¿Urra, más cosas? ¡Ja, ja, ja! Tenemos... ... infinitos objetos, ¿no? ¿Parece? O no, o había dos cargadores aquí. Me parece que había dos cargadores. Se queda ahí el cadáver. A ver, que vuelvo a recordar, vale, que... Que esto es una demo técnica. Que no es el juego completo, vale. Que aquí hay más bugs que... En cualquier juego de Ubisoft juntos, ¿sabes? ¿A ver qué? ¡Sí! ¡Sí! ¿Ves que poneis los códigos? Ahí hay los códigos de tiempos, bueno, de movimiento... ... y Character doencerados. ¿Veis? O sea... ¿A ver qué? ¡No! ¡Pero, no está nada mal! ¡E's! ¡No! ¡No puedo hacer nada mal, ¿no? No, 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 no... ¿Puedo salvar? ¿Puedo entrar? ¿Qué pasa? Ya no te cago en tu casa. No te veo que tienes que encontrar... Me 빼�as ir por mucho de conciencia. ¿Dónde está Jill? ¿O es que es Jill? ¡Manda un loro! ¡Increíble! Vale, creo que no puedes... No puedo llevar más ítems porque... Aquí no podías pasar... ¡Curioso! No, nosotros habíamos ido por ahí, ¿no? Vamos a subir por aquí arriba... Aquí podemos, ¿no? ¡Mira las escaleras! A incrementar a la oreja... ¡Mira las escaleras! ¡Vamos! No hayan hecho YouTube siguesanyamente! ¡Cu parís! ¡Listre! No hayan hecho. No hayan hecho dinero verdaderamente. Novieńst hay que esperar. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no...